¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal y cómo están queridos estimados televidentes de Caramontel y a los señores de RepiMany? Hoy, 5 de septiembre, está llevando a cabo la celebración del Día del English Day en la institución educativa Victoria Masur, donde los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en diferentes actos, como cantar, bailar, leer, decir poemas, pero hay que resaltar que todos estos están dichos en la lengua extranjera de inglés. Promover el Día del Inglés en nuestra institución es muy importante, ya que motiva a todos los estudiantes a que aprendan este idioma extranjero. Teniendo también en cuenta las innovaciones tecnológicas, es importante saber hablar inglés, ya que esta es una de las lenguas más habladas en todo el mundo, y que abre puertas en campos educativos, financieros y empresariales. De allí la importancia del idioma del inglés. El inglés 3 es un día muy esperado por nuestro alumno. Desde marzo ellos comienzan a preguntar cuándo será y de qué se tratará. La iniciativa organizada desde el diario 2013 por los docentes del área de inglés de la institución educativa Victoria Masur, consiste en una jornada escolar dedicada a la expresión de la institución de inglés, en la que los alumnos de todos los grados demuestran su actividad para comunicarse en la salud de la empresa. Con usted, padre, Juan José del Ángel morido. Ese mismo sentimiento es un testimonio de que hoy ustedes no pueden tener la misma situación de muchos de nosotros, aunque seamos docentes, y es que no sabemos manejar la segunda edad. Hoy. ¡Gracias! 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 de clases que estén escuchando inglés todos los días, pues ha contribuido a que la gente muestre mucho interés en el aprendizaje de mi idioma. Pues por mi parte me encanta el inglés, pero profe Teacher, muchas gracias. A ustedes, muy amables. A ustedes, muy amables. A este conversatorio fueron invitados el padre de la parruca de Canteclaro, José Emilio Salcedo, el sindicalista Emilio Enrique Coyo de Elis, y el rector Luis Roénez Herazos y otros invitados más. Les damos la cordial bienvenida a este mando evento académico de Ipanista por la Paz. Conversatorio sobre el plebiscito del próximo 2 de octubre en Colombia. La Paz tiene autoridad a todos los procesos de paz. Primero tenemos que saber el contexto histórico por el cual Colombia llega al proceso de paz. Estos diálogos culminaron con la firma tanto de gobierno colombiano y las FARC en La Habana, Cuba. El cese bilateral del fuego culminó hace aproximadamente una semana. Gracias. 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 ¿Qué pasa si gana el sí o si gana el no? Si gana el sí, quiere decir que los colombianos han aprobado lo expuesto en La Habana y que por fin llegará el final de la guerra entre colombianos y FARC. Que por fin nos trataremos como hermanos, que podrá haber una igualdad entre estos dos grupos y así ponerle fin aún más a una guerra que ha conllevado mucha muerte y que ha dejado heridas en Colombia. Si llegan al año no significa que los colombianos no estuvieron de acuerdo con lo acortado en La Habana. Al igual que el presidente Juan Manuel Santos ha reiterado que si llega a pasar esta posibilidad el país se verá enfrentado a la renovación del conflicto con la FARC. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.